La tía de la familia Martens Nos mandó un video con motivo del Día del Padre Nos mandó un video Escuchen lo que dice la tía Lili Junto con Manuel ¿Cómo te va? Feliz día Te habla la tía Lili de Manuel Muchas gracias por el saludo Y un beso grande para vos Felicidades Felicidades Bueno, ahí estaba la tía Lili Qué grande Gracias, gracias Bueno, así que un beso grande, escuchó los saludos Así que los quería agradecer Muy bien, qué gentil La tía Lili